Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Noelia Mochales Modroño, quien es abogada formada y tiene un máster en política y gestión medioambiental. También ha tenido experiencia laboral en consultoría del medioambiente, ha gestionado la comunicación de la imagen corporativa y la educación ambiental de la gestión de residuos en la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Desde el 2006, Noelia ha ejercido exclusivamente su profesión como administradora de fincas, que nosotros aquí le llamamos administradora de condominios, y actualmente es miembro de la Comisión de Comunicación de la CAF Madrid desde el 2018. Además de eso, nos dice algo muy bonito, que es firme defensora de las buenas prácticas entre administradores colegiados, y además alega que está empeñada en hacer del colegio de administradores de condominios un lugar de encuentro, donde pueda destacarse el compañerismo, el trabajo en equipo y la transparencia. ¡Qué cosa tan bonita! Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarles a Noelia, a quien le damos la bienvenida, y le agradecemos eternamente que nos haya aceptado esta invitación a participar. ¿Cómo estás, Noelia? Buenos días para vosotros, buenas tardes ya para nosotros. Bienvenida a nuestro Cuando un niño es Iberoamérica, desde acá a Venezuela. Para nosotros es un privilegio poder tenerte la mañana de hoy en este programa. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, porque mis dos hijos son medio venezolanos, tengo muchísimos amigos viviendo en Venezuela, y para mí es un placer siempre hablar con los venezolanos. Qué bueno, qué bueno que tengas parte de tus aspectos acá en Venezuela, porque tú eres mucho mejor, ¿no? Cómo no. ¿Has tenido la posibilidad de vivir en Venezuela, o solamente tienes...? He viajado en bastantes ocasiones, conozco bien Caracas, conozco el estado de Mérida, conozco el estado de Bolívar, he estado en Maracay, he estado en muchos sitios, en Margarita, en Los Roques, y la verdad que conozco bastante bien la idiosincrasia venezolana. Como os digo, yo estuve casada con un venezolano, mis hijos son medio venezolanos, por lo cual yo me he interesado mucho por lo que es el país y su cultura y su gente. Estupendo. Mira, Noelia, bueno, una de las cosas por las cuales te invitamos a participar en este programa, bueno, además de conocerte y establecer este libro con España, que para nosotros es tan importante, es poder conversar acerca del aprendizaje obtenido por los administradores de condominios en España durante este tiempo de pandemia, durante el coronavirus, ¿qué cosas cambiaron para la dinámica de los condominios, de las comunidades en España? Y para ustedes como administradores, ¿cuál fue el gran aprendizaje? Pues para nosotros fue el tener un colegio de administradores en el cual nos pudiéramos reunir, aunque fuera virtualmente, o como pudiéramos acudir a la documentación que se iba generando, para nosotros fue completamente fundamental. En tiempos de pandemia todo nos ha pillado completamente con el pie cambiado. No teníamos nada preparado ni nos imaginábamos nadie que podíamos llegar a esta situación. Los confinamientos fueron desde marzo de 2020 a cal y canto en las comunidades, la gente no podía salir de sus casas y tenía un montón de preguntas y no teníamos ninguna experiencia previa. El pertenecer a un colegio lo que te permite es acceder primero a la normativa tan pronto como sea posible y a la interpretación de dicha normativa que luego tienes que hacer llegar a tus administrados. Para nosotros, por ejemplo, la confección de cartelería identificativa de las cosas que se tenían que hacer en las comunidades y poder distribuirlas a través de WhatsApp en los teléfonos con los presidentes de comunidades y poder imprimirlas y dejarlas en las comunidades en las diferentes zonas comunes ha sido completamente fundamental. Por lo tanto, la comunicación entre el colegio y los administrados al final fue prácticamente directa día a día. Y tuvieron una suerte de salvoconductos para los aseadores, los limpiadores, los administradores. Para Venezuela no hubo ningún tipo de normativa. Nosotros internamente hicimos nuestras propias reglas, nuestros propios protocolos y solamente hubo una normativa general de bioseguridad que emanó el Ministerio de Sanidad. A mí me gustaría saber cómo fue la conducta en España, qué ocurrió con el gobierno, se crearon protocolos, ¿tuvo alguna distinción particular las comunidades? Comparte con nosotros esta experiencia. Bueno, lo primero es que desde el colegio se unificó el criterio. Es muy importante que cada administrador no puede ir con sus normas, sino que una vez que el gobierno establece un real decreto con una serie de medidas, el único que puede interpretarlas y el único que dicta la normativa al final es el colegio de administradores y así hemos actuado todos. Lo primero es que hubiera una información común, es decir, que compartiéramos todos en las comunidades, con una misma cartelería, con una misma imagen corporativa y las instrucciones básicas para los ciudadanos. Eso para nosotros ha sido fundamental, es decir, unificar el criterio, unificar la imagen. Por lo tanto, el mensaje fue distribuido de forma igual para todas las comunidades y con el mismo tipo de cartelería. Para nosotros eso lo primero fue fundamental. Y es importante poder estar unidos y colegiados. Una pregunta, ¿la CAF es la única organización que aglutina a los administradores de Colombia en España o existen otras organizaciones? Sí. CAF Madrid, que es el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, aglutina a los 3.400 administradores de fincas colegiados en la Comunidad de Madrid. En España está el Consejo General de Administradores de Fincas, que lo que hace es aglutinar todos los colegios de las diferentes comunidades autónomas. Hay 17 comunidades, 17 colegios. Y los 17 colegios conforman el Consejo General. Y en Madrid, es el más grande, con 3.400 colegiados, está aglutinado en el CAF Madrid, que es al que yo pertenezco. ¿Y existen otros? Claro, existe en cada uno, en cada comunidad autónoma. Existe el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, el de Canarias, el de Málaga. Todos esos, al final, todos nosotros estamos en el mismo paraguas, que es el Consejo General, que es el nacional. Pero todos al final nos movemos con una misma imagen corporativa, con un mismo mensaje y todos estamos colegiados. Y te pregunto porque, por ejemplo, en Colombia, los administradores tienen diferentes organizaciones, ¿no? Hay uno que se llama Serviloja y aglutina una gran cantidad de administradores de condominios, pero existen otros colegios administradores que están como diseminados, ¿no? Y lo mismo ocurre en otras ciudades. Pero qué bueno saber que aquí hay una unificación de criterios. Es que si los administradores no están sobre el mismo paraguas, es más difícil defender los intereses del administrador, frente a la administración pública, frente a los políticos. O sea, los administradores, el consejo que yo daría es que cada región venezolana tuviera su propio colegio que aglutinara a la mayor cantidad de profesionales. Y todas ellas se le unieron, como nosotros, en un consejo general que cada región tuviera su representante. Sí, bueno, de eso vamos a conversar cuando ponguemos el tema de las ventajas de la gremialización. Te pregunto, Noelia, ¿cuál es la situación en este momento en los condominios? Aquí en Venezuela decretaron una... Bueno, no se decretó, porque realmente aquí lo que hay son anuncios a través de redes sociales, de qué hay que hacer, ¿no? Ya no hay un decreto oficial de estado de alarma, ya dejó de estar en vigencia, sino el Ejecutivo Nacional, a través de la Presidencia de la República, por las redes sociales, decreta que los pedidos van a ser flexibles por dos meses, y no sabemos si dentro de dos meses regresamos otra vez al confinamiento. ¿Cuál es la situación en este momento en Madrid? Pues ahora mismo, en este momento, el estado de alarma y el estado que fue el que amparó legalmente los confinamientos finalizó en el mes de junio de 2020, y luego ya las comunidades autónomas, lo que son las regiones en Venezuela, los diferentes estados venezolanos, lo mismo que aquí son las comunidades autónomas, que es más o menos una figura muy similar, lo que han hecho es llevar todo el peso actualmente de la normativa y el peso de las restricciones. Son las regiones españolas, las comunidades autónomas, sus gobernantes los que deciden cómo se van levantando progresivamente las restricciones. Pasamos de tener un confinamiento total en todo el territorio nacional a tener confinamientos regionales y ya incluso hasta municipales. Es decir, es como si el municipio de Caracas estimara una serie de medidas restrictivas de aforos, por ejemplo, solo en los términos municipales de Caracas. Pues lo mismo aquí, en cada municipio que compone la comunidad autónoma podía, en cierto modo, restringir ciertos aforos, ciertas actividades en su propio municipio. Hoy en día la situación de pandemia está bastante, bueno, pues bastante ahora mismo conseguida, hay un 50% en lo que es la estimación del riesgo en pandemia, lo cual es muy bajito y por tanto muchos municipios ya tienen levantadas prácticamente todas las restricciones. Entonces, según el índice de actividad en la pandemia, se restringen o no se restringen las diferentes actividades en los municipios. ¿Qué cosas, cuáles son esas actividades o esas prácticas para los administradores que seguro van a quedar post pandemia, Noelia? Por ejemplo, el hecho de poder tener reuniones virtuales, asambleas virtuales, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, fue una novedad que aún todavía no se generalizó. Pero sé que en España han avanzado, creo haber visto que hay una regulación para hacer asambleas no presenciales, ¿no? Ese tipo de prácticas, ¿qué otra cosa tú crees que después de pandemia vaya a quedarse ya como una norma? Pues se ha conseguido después de muchos meses, porque ha venido con bastante retraso, la posibilidad de que se celebren juntas telemáticas. Ahora bien, los requisitos para que dichas juntas sean válidas son bastante restrictivos. Por ejemplo, si hay un solo propietario que no pueda conectarse vía telemática, ya no se puede celebrar la junta de forma telemática. Por lo cual, de alguna forma, eso hace muy, muy difícil su celebración. También se permite que el voto pueda ser mediante circulares. Pero claro, muchos vecinos todavía no ven porque son mayores, entonces ellos no pueden rellenar las circulares. ¿Sabes? Entonces, sí se han puesto una base, pero es difícilmente ejecutable, porque todavía muchos vecinos son mayores y no tienen acceso a las nuevas tecnologías, por lo cual, esto a nivel legal impide que muchas juntas se puedan celebrar. Oye, fíjate, aunque tienen un marco legal, la práctica lo dificulta por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí. Aquí también tenemos ese tema, ¿no? Porque fíjate que aquí hubo un gran éxodo de la juventud y quienes habitan en condominios, por decirte, aquí tenemos un 60% ocupado y el 40% de los edificios está vacío porque son personas que se han ido. Sí. Quienes quedan son nuestros adultos mayores, los vecinos mayores. La tecnología, pues, no les es muy amable, ¿no? Claro. Hemos podido unir las asambleas presenciales con las virtuales. Entonces, como no tenemos legislación, lo podemos hacer con las bases de lo que tenemos actualmente. Pero tienes razón, es un tema para los adultos mayores poder acceder. Es muy complicado. Se hace muy complejo porque tú no les puedes exigir que tengan unas tecnologías en casa que ni controlan, ni manejan, ni tienen incluso posibilidad económica a veces de adquirirlas. Por lo cual, al final, el decreto de 8 de mayo de 2021 del Gobierno permite que durante el 2021 todos los presupuestos, cuotas e incluso los cargos de la comunidad se prorrogue automáticamente hasta que en enero de 2022 haya una nueva normativa. Entonces, de momento, no hay una obligación legal de celebrar juntas hasta enero de 2022. ¿Por qué? Porque son plenamente conscientes de que no todo el mundo tiene la opción de conectarse vía internet en las juntas. Por lo cual, de alguna forma, legalizan la realidad de que muchas personas no se podrán reunir en el 2021. Sí, esos son temas a resolver por los gremios, ¿no? En España en España son los gremios y nosotros acá por la comunidad de copropietarios. Aquí en Venezuela se le da más fuerza a lo que llamamos la Junta de Condominios, que son la comunidad de copropietarios que junto a la administración toman decisiones, ¿no? Aquí en la Junta de Condominios, los propietarios, el grupo de propietarios que representa la comunidad son los que tienen más dificultades. Mira, Noelia, vamos a empezar ya a conversar un tema que también me ocupa, no voy a decir que me preocupa, y es el tema de la organización de los administradores de condominios, ¿no? Formo parte de una organización que es un grupo de expertos de propiedad horizontal en Iberoamérica, y veo con una envidia sana, como en otros países, incluyendo España, pues el tema de la organización de los administradores está muy bien sentada, está muy bien definida. Y nosotros en Venezuela, a pesar de que tenemos una ley que ya tiene 63 años y que no ha habido cambio, no hemos logrado consolidar un gremio de administradores de condominios. Entonces, van por diferentes guías, no hay un criterio unificado, como tú nos hablabas. Y, por supuesto, para nosotros la CAF es el gol, como dicen los jóvenes, es lo máximo. Me gustaría que conversáramos, tal vez para motivar a nuestros administradores y los administradores de condominios de otros países que también nos escuchan en nuestros condominios Iberoamérica, como por ejemplo República Dominicana, Nicaragua, en Perú, que aún su gremio, en Ecuador también, que no está muy bien fortalecido. Conversemos un poquito sobre esto, ¿no? Las ventajas de la colegiatura, cuáles son los beneficios, cómo han avanzado ustedes con todo este tema. Bueno, pues partamos del hecho de que efectivamente ningún colegio es perfecto, ninguna organización es estupenda y maravillosa, todas tienen que tener un espíritu crítico para mejorar. De hecho, yo formo parte ahora de la candidatura a CazMadrid como vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. ¿Por qué? Porque siempre los colegios tienen que ir mejorando y adaptándose a los nuevos tiempos. Poniendo eso de base, tengo que decir que lo mejor para cualquier colegiado es que existan los colegios, para cualquier administrador que quiera desarrollar su actividad, amparado por un colectivo que es muy fuerte. Pocos colectivos son tan fuertes como el de administradores de fincas. Nos cuenta que es lo primero que tienen los ciudadanos, una comunidad, y la persona que gestiona su vida entera es el administrador, es la persona de referencia. Por lo cual, siendo tan potentes, lo mejor para poder poner en práctica todo el poder que tienen los administradores de gestión es organizarse bajo una misma sigla y tratar de colegiarse con unas cuotas que no sean excesivamente altas y que permitan sostener un colegio que les dé muchos servicios. Entre ellos, por ejemplo, lo que es la formación contigua. Es muy importante. Hoy en día, incluso, tú puedes recibir formación en tu ordenador y es una formación de calidad. Lo mismo ocurre en la presencia de las instituciones. Si somos un montón, podemos representarnos muy adecuadamente ante las instituciones públicas. Tenemos mucha fuerza, incluso hasta ante los proveedores, que nos ven como un negocio, pero que si somos todos juntos, al final conseguimos lo mejor de las ofertas de los proveedores para luego los clientes estar más contentos y más satisfechos con nuestros servicios. Tenemos tantas ventajas por ser colegiados que ir por libre al final te sientes desamparado. Por lo tanto, yo animo a todos los países que todavía no se han establecido como colegios a que lo hagan los profesionales, que traten de hacer ese esfuerzo, que ya sé que es un esfuerzo complicado al principio de aunar a inquietudes y aunar gente, pero que luego merece la pena. Así es. ¿En España, o en Madrid particularmente, es obligatorio estar colegiado para ser administrador de condominios? No, no es obligatorio. Tú lo puedes hacer desde tu libertad, pero como profesional tú puedes dedicarte a la administración de fincas, la ley Omnibus que se decretó hace unos cuantos años ha permitido esa posibilidad. Ahora bien, los usuarios al final lo que quieren es una marca de calidad. Cuando tú eres colegiado estás dando una marca de calidad y de valor añadido frente a profesionales que no tienen ni la misma información, ni el mismo soporte, ni la misma calidad en su servicio que tiene un administrador colegiado. Por lo cual, al final, el cliente acude realmente a los que tenemos la sigla de administrador de fincas colegiado. Al final, esa marca nos diferencia de los que no lo están. Y es el propio cliente, al final, el que acude a nosotros en vez de acudir a cualquier persona que no esté colegiado. Una pregunta. Vamos a hablar de la potestad disciplinaria que tienen los colegios de administradores de fincas en España. Si yo como vecino, como propietario, tengo un problema o tengo una queja en contra de un administrador, ¿ustedes tienen una oficina que atiende estas reclamaciones que garantizan, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de ese administrador? ¿Cómo funciona? Bueno, el colegio de administradores tiene un código ético y un ideontológico de la profesión. Están marcados todos los compromisos de cada colegiado cuando se colegia y su código que tiene que cumplir porque hay establecidas ahí sus sanciones. Este código nuestro es muy antiguo. Tenemos que actualizar las nuevas tecnologías y la nueva realidad. Y, de hecho, cuando entremos en el gobierno del colegio de administradores, yo pertenezco a la comisión, pero cuando ya seamos un órgano de gobierno como tal, vamos a apostar principalmente, primero, por el voto telemático, porque eso va a facilitar que todos los administradores tengan los trámites más fáciles, y, segundo, por modificar el código deontológico y hacerlo todavía más efectivo. Lo es, pero es mejorable. Entonces, tenemos un... Nosotros, cuando trabajamos entre colegiados, si hay un colegiado que no está actuando conforme al código, es posible denunciarle, su expediente se abre, se analiza por parte del colegio y, si procede, se procede a la sanción que tendrá que cumplir y que está en el código ético. Pero, como digo, todos los códigos tienen que ser mejorados, el nuestro también. Noelia, estamos hablando con Noelia Mochales, administradora de fincas, que para el resto de Latinoamérica es administradora de condominios de Madrid y con quien estamos teniendo una tertulia estupenda sobre, no solamente administrar condominios en tiempo de pandemia, sino la importancia y la ventaja de la colegiatura. Y queremos preguntar a Noelia ¿cuál es la influencia del Colegio de Administradores de Finca en las políticas públicas, en el diseño de normas para las comunidades copropietarias? ¿Cuál ha sido esa relación? Pues normalmente se hace todo... Esa reflexión que se hacen los administradores día a día, porque sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no funciona, lo hacemos llegar al propio CAF Madrid, en este caso. Y CAF Madrid, que pertenece al Consejo Nacional, lo hace llegar evidentemente a los órganos representativos generales de los administradores dentro del Gobierno de España. Entonces, todas nuestras inquietudes, al final, nosotros las hacemos llegar y hacer valer para que se tengan en cuenta, y de hecho se han tenido en cuenta en el último Real Decreto de 8 de mayo, se han tenido en cuenta, puesto que el Gobierno ha regulado lo establecido en las comunidades de propietarios, porque en las comunidades de propietarios hay zonas comunes que los vecinos utilizan, hay órganos de gobierno, reuniones que necesitan gestionar, por lo cual, al final, nuestra voz, como es unívoca, es más fácil que llegue a los órganos de gobierno y, por tanto, luego lo tengan en cuenta a la hora de legislar. Es muy importante, por eso te digo que la unión de los administradores, porque la unión hace la fuerza, y mientras nosotros estemos unidos, podemos dar un único mensaje que represente a todo el colectivo. Sí, qué bien. Bueno, Noelia, mira, en nuestra radio siempre el tiempo es inclemente, y a mí me encanta hablar, y no me canso de hacerlo, pero los tiempos de radio nos van anunciando que hay que seguir adelante. De verdad que para nosotros ha sido un privilegio poder tenerte en este programa, o que en las semanas sucesivas podamos seguir teniendo contactos para aprender mucho de ustedes. Me encantaría, me encantaría. Venezuela está transitando una situación muy difícil, tú lo sabes. Lo sé. Creo que parte de salir de ellas es que nuestras comunidades empiecen educándose y poder propulsar los cambios que son necesarios, y lo de los administradores, bueno, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer dentro de las comunidades. Los micrófonos de mi condominio en la radio y de nuestro condominio en Iberoamérica están disponibles para ti, para la CAF, para tu organización. Muchísimas gracias. Cuando desvamos a escribir algún mensaje, y siempre esta será tu casa. Muchísimas gracias, muy amable. Yo por lo que a mí respecta, en todo aquello de lo que pueda ayudar o colaborar en resolver dudas del día a día que tenemos los administradores aquí en España y que pueda servir un poquito de alguna forma de ejemplo de lo que sale bien o no sale bien, porque evidentemente ningún administrador se lo sabe todo, ningún colegio acierta todo el tiempo. Entonces, hemos aprendido mucho de los errores y creemos que todavía podemos mejorar muchísimo. Por lo cual, en todo aquello en lo que yo pueda compartir experiencias, estaré encantadísima de colaborar con vosotros. Bueno, así será. Vamos a ponerlo en agenda. Bueno, de esta manera ya terminamos la conversación con Noelia Mochales, abogado, administradora de fincas en Madrid, con quien tuvimos esta grata y que hay una foto. Estupendo. Hasta otro momento. Hasta luego. Noelia Mochales, 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 ¡Gracias!